Va con el zapatazo, se abre, le va a pegar, buen atap, pego en el palo, una, le pega, goooooool, es el gol que lo pone en ventaja. Y en el alargue toman ventaja, cuanta emoción Marito. Si Fernando, es una ventaja que parece inalcanzable. Veamos otra vez ese gol. Gracias por ver el video.